Música Después, a la hora de jugar, creen que van a poner... Música Kenny Dalglish va a rematar y gol... Gol de Kenny Dalglish para Escocia... Se cumplía el minuto 18 de la primera parte... Música Música Robertson, atención a su disparo... Brasile dentro del área, va a disparar... Y Watt... Watt el que marca el segundo tanto a rechace de Van Hansen... Atención a Watt, remata Watt y gol... Gol de Watt... Que bien, se fue el Trashan... Y de nuevo... Música 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 Balón largo... Y sesión es corto... Y gol... Gol de Nueva Zelanda... Gol... Gol de Nueva Zelanda... Música 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 Remate de Archibald y gol, gol de Archibald, que bien remató Archibald de espaldas a la portería. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!